En el Teatro Santiago Fernández García de Nuestra Ciudad, la Unidad Educativa Santa Juana de Arco Lasalle desarrolló el acto de posesión del nuevo Consejo Estudiantil para el periodo 2019-2020, en presencia de autoridades cantonales, educativas, docentes y estudiantes de la institución. El rector del establecimiento, Yamil Paniagua, felicitó a quienes fueron electos para ser los representantes y defensores de los derechos de los estudiantes, recalcando que lo que se espera es la participación activa en cada una de las actividades que vayan en beneficio de los alumnos. Muchos se dedican simplemente a representar. No, el Consejo Estudiantil tiene que ser un espacio de participación, de construcción de colegio, de construcción de ciudad, de construcción de país. Un espacio donde todos tenemos nuestra voz y nuestro voto. Es la oportunidad para recuperar realmente el sentido de la democracia. Ustedes no pueden seguir siendo entes pasivos. Viviana Cueva, presidenta saliente, rindió cuentas de su accionar al frente del Consejo a sus hasta hoy representados. El Consejo Estudiantil 2018-2019 realizó un sinnúmero de actividades para recaudar fondos. Los mismos se nos sirvieron para realizar lo siguiente. Cuatro redes para los aros de nuestra cancha, dos recipientes para floreos, tres plantas, tres pantallas de proyección ubicadas, una en el aula de audiovisuales y las otras dos en los terceros de velocidad. Además, implementó los juegos recreativos para los niños de la escuela, que comprende una rodadera, cuatro columpios, tres subimajas y la pintura de todos los juegos existentes. Fue el alcalde del Cantón, Calvas, quien realizó la posesión oficial a todos los miembros del Consejo, para luego dar paso a la imposición de la banda correspondiente al joven Carlos Andrés Santín, quien a partir de hoy tomará las riendas del Consejo Estudiantil y agradeció el apoyo de sus compañeros y de su equipo de trabajo. Porque cumplen un puesto fundamental y trascendental en la convivencia escolar. Sus compañeros han visto reflejadas en ustedes grandes habilidades de liderazgo y comunicación. Y sé que juntos lograremos llevar a cabo las iniciativas que propongamos los estudiantes. Un gran líder no es el que hace todo, sino el que sabe delegar. Por eso, en nuestra función será fundamental el trabajo en equipo, para que así marquemos un hito en el fortalecimiento de la familia de la Sayana.